Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor no conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos Y más, sin mucho más, viví a mi modo Esa fue todo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por es que viví, siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás 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 Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Lloré Y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Ahora es que viví Siempre viví A mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Lloré Hora Más Fue a mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Más